Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a FSMAX. Yo soy José Luis. Hoy día, miércoles 22 de septiembre, nos esperan movimientos, o al menos esperamos movimientos interesantes en el mercado. ¿Esto debido a qué? Pues hoy, más que nada, a las 8 y media hora española, se dará inicio a la conferencia de prensa del señor Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En esta conferencia, pues, lo que muchos esperan es que el señor Jerome Powell diga cuándo más o menos va a comenzar a reducir la compra de bonos o de pistas de cuándo se comenzaría con el tapering. En mi opinión personal, yo, la verdad, no espero grandes cosas. Yo pienso de que el señor Jerome Powell hará lo mismo que hizo incluso la señora del presidente del Banco Central Europeo, la señora Christine Lagarde, y mantendrá en suspenso al mercado solamente eso. O sea, dirá de que en las próximas reuniones iremos viendo cómo, conforme va a decir, es que las cosas van mejorando, pues, iremos viendo la posibilidad de reducir la compra de bonos. Más o menos, yo creo que irá a eso. No, en mi opinión personal, no creo que vaya a causar mucho revuelo, pero lo que sí espero que se pueda dar y que pueda generar mucho revuelo, pero es lo que se vaya a dar el día viernes cuando el gigante inmobiliario chino diga que no puede hacer frente al pago de los 83 millones de dólares que tiene que depositar este viernes. Si se da el caso de que Evergrande no diga que no puede hacer frente al pago de esa cantidad, pues, hombre, el mercado, más que nada, lo dará por sentado de que Evergrande no pueda hacer frente a sus deudas. Hay que recordar que este gigante inmobiliario chino tiene unos pasivos de unos 300 mil millones de dólares. Esto, más que nada, podría ocasionar un terremoto económico, un terremoto en la economía de China, pero también podría salpicar a los diferentes bancos de diferentes partes de, por ejemplo, de Estados Unidos, como Goldman Sachs o JP Morgan, o en el caso de Commerzbank aquí en Alemania, que prácticamente este lunes ha corrido un 7% debido, más que nada, a lo que se está dando con esta empresa, con este gigante inmobiliario chino. Así que habría que estar más pendiente de lo que pueda suceder el día viernes en comparación de lo que se pueda dar hoy. Yo ahora, como ya he dicho, yo, la verdad, no espero mucho cambio. Yo creo que el señor Jerome Powell se mantendrá en la línea de no asustar a los inversores ni algo por el estilo. ¿Ok? Vamos a irnos un momentito a lo que se pueda dar hoy en el calendario económico. Y creo que ya he resaltado lo más importante. A las 8 están las proyecciones económicas del FONC. Y a las 8 y media tenemos la conferencia del señor Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Ok? Luego, más que nada, tenemos a las 4 y media, tenemos la previsión de los stocks semanales de gasolina y también los stocks de petróleo crudo, cambios semanales de la semana en los Estados Unidos. Esto es lo más llamativo e importante a resaltar en Estados Unidos. A la una creo que también tenemos la solicitud de hipotecas del MBA de la semana. No hay una previsión, la verdad, para esto, pero el valor anterior fue del 0,3%. Y pues nada, nos iremos ahora a los gráficos, que es lo que más nos interesa. Este es el SP en un gráfico de 4 horas. Como podemos ver, el SP ha venido, desde el día 17 ha sufrido una corrección llamativa de un 3,97% en el valor de su índice, en el valor del índice. Actualmente, como se puede ver, luego de haber testeado los 4,297 puntos, el SP ha intentado recuperar parte de su dinero no perdido, pero también podemos apreciar de que ha sufrido otra vez un pequeño bajón y actualmente pues se está intentando superar estos suelos. De no superar estos suelos, lo que podríamos esperar es que el SP pues vuelva a girarse a la baja, ya que como podemos apreciar, este suelo es bastante importante. Entonces, podrían funcionar muy bien de resistencia para que el SP no supere. No lo supera así tan fácil más que nada. De darse la situación de que los llega a superar, lo que tendríamos que tener en cuenta es el siguiente techo que se encuentra en los 4,396 puntos y habría que estar más que nada atentos a esas roturas. De romperlo, pues entonces ya podríamos dar por hecho de que los movimientos del SP han pasado de ser bajistas a ser alcistas. ¿Ok? Y otra cosa también hay que tener en cuenta de que si el SP, los movimientos del SP no lo... solamente llegar a testear este techo, si no lo supera este techo, solamente lo testea para después darse a la baja, podríamos estar ante la formación de un doble techo. ¿Ok? Si no supera los techos que se encuentran en los 4,396 puntos y más bien el precio del SP lo que hace es girarse a la baja, pues se podría dar dicha formación. para que confirmemos dicha formación más que nada tendríamos que esperar de que el precio rompa su neckline y a partir de ahí que se encuentra más que nada en los 4,314 puntos y a partir de ahí pues podríamos esperar correcciones hasta los 4,231 puntos. ¿Ok? En principio esto es lo que podría pasar de no superar el SP el techo de los 4,396 puntos. ¿Ok? Si más por el contrario pues lo llega a superar podríamos darlo por hecho de que el SP ha retomado su carrera alcista y tendríamos que estar atentos a lo que puede suceder en su siguiente techo que se encuentra en los siguientes techos más que nada que se encuentran en los 4,500 puntos. ¿Ok? Por lo pronto más que nada estar atentos a lo que puede suceder en esta parte de aquí en los 4,396 puntos. Vámonos al Dow Jones el Dow Jones al igual que el SP pues está en la tienen casi la misma formación la verdad ambos están ahora mismo luchando contra estos suelos que como se puede apreciar están funcionando muy bien de techo al precio del índice y habría que esperar a lo que pueda suceder. A lo mejor con lo que dicte el señor Jerome Powell pues este se pueden dar subidas tanto en el SP como en el Dow Jones pero si el señor Jerome Powell cambia su política y más bien lo que dice es que va a comenzar a reducir la compra de bonos pues podríamos esperar de que el precio más bien se gire a la baja. De ser complaciente el discurso del señor Jerome Powell podríamos esperar subidas hasta este techo en los 34,214 puntos y a partir de ahí pues habría que esperar al igual que en el SP a ver si es que los movimientos del Dow Jones superan dicho techo y en darse esa situación pues podríamos esperar subidas en el SP hasta los siguientes techos que se encuentran en los 35,063 puntos. ¿Ok? Como ya dije antes con el SP si se da esta situación en el Dow Jones podríamos igual estar ante la formación de un doble techo. ¿Vale? De esta formación se confirmará si es que el precio rompe los 33,756 puntos. A partir de ahí pues podríamos ver caídas pronunciadas tanto en el SP como en el Dow Jones. ¿Ok? Vamos ahora un momento a los índices europeos. Ahora estamos en el DAX. El DAX también está en una situación interesante. Como se puede apreciar estos son sus suelos que la verdad han funcionado muy bien para que el precio no siga cayendo. Estos son sus suelos importantes que ahora mismo podemos apreciar en el índice alemán. y como se puede ver igual tiene unos techos que están prácticamente funcionando muy bien para que el precio no se mantenga estable. O sea, no lo rompa. De darse la situación como se viene dando tanto en el Dow Jones como en el SP lo que podría esperar es que si el discurso del presidente de la FED es muy favorable para para los movimientos de los índices pues podríamos ver roturas en ellos más que nada. Tanto en el SP como en el Dow Jones como en el DAX. Siempre hay que tener en cuenta de que quien da los primeros anuncios de cambio de tendencia pues se dan en los índices de Estados Unidos. ¿Ok? Lo que puede suceder en Estados Unidos pues tranquilamente lo replican los índices de Europa y bueno de casi todo el mundo la verdad. Y con la única diferencia aquí sí hay que hay que resaltarlo perdón creo que antes igual no dije este es un gráfico cuatro horas intradiario la única diferencia que vemos en tanto del DAX como de la única diferencia que vemos del DAX en comparación a lo que se ve en los índices del SP y del Dow es que aquí no hay una formación no se podría dar una formación de vuelta tipo doble techo ¿Ok? Así que lo que tendríamos que esperar es ver si es que el precio rompe bueno más bien dicho ya la ha roto pero lo que tenemos que esperar es que el precio rompa estos suelos para poder darlo por hecho de que se acabó la corrección en el índice alemán ¿Ok? De superar estos techos pues podríamos esperar subidas en el índice alemán hasta los siguientes techos mejor dicho de superar estos estos suelos podríamos esperar subidas hasta ¿Qué le pasa a esto que no me deja? Ahora sí podríamos estar esperando subidas en el índice alemán hasta los 15750 puntos que es como se puede apreciar donde se encuentran estos techos que son muy fuertes y llamativos tanto techos como suelos ¿Ok? Eso es lo que podemos esperar del índice alemán como vamos si nos vamos al Eurostock es casi la misma es casi lo mismo que está sucediendo con el DAX ahora mismo bueno es casi casi lo mismo pero lo que se puede observar es que básicamente el Eurostock está igual en una textura de romper o no romper estos suelos que se pueden apreciar aquí ¿Vale? Tanto el Eurostock como el DAX pues están en la misma textura y como es igual se puede apreciar tanto el Eurostock como el DAX pues no tienen esa formación que hemos visto que se puede dar en el SPI y en el Dow Jones en la formación del doble techo ¿Ok? Es esta formación que como se puede apreciar en el SPI se podría dar en principio dependiendo de lo que diga el señor Jerome Powell pero dicha formación no se da ni en el Eurostock ni en el DAX ¿Ok? Entonces lo que tendríamos que esperar que suceda es que ambos rompan estos suelos que son muy importantes tanto en el DAX como en el Eurostock para poder posicionarnos al SISTAN o sea ya lo habríamos porcentado de que ya hemos visto las correcciones necesarias en ambos índices y por el cual lo que podríamos esperar es que ambos vuelvan a recuperar parte del terreno que han venido perdiendo más que nada ¿Ok? Si nos vamos al índice español pues el índice español es uno de los más castigados ya esto lo sabemos todos hemos visto que tanto el el índice alemán como el SP perdón el índice alemán como el Eurostock y el IBEX ambos han llegado a zonas interesantes ¿Ok? y también se está dando el mismo caso de que están ahora luchando contra unos suelos que son que están funcionando muy bien de techo la verdad ¿Cómo lo podemos apreciar? Estos techos aquí tenemos unos suelos aquí 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 y aquí estos suelos están funcionando muy bien tanto como se ha visto en los gráficos del DAX y del Eurostock pues están funcionando muy bien igual en el IBEX español en el índice español mejor dicho lo que tendría que pasar al igual que tanto en el DAX como en el como en el Eurostock estoy enamorado del SP la verdad lo que se podría dar tanto en el DAX como en el Eurostock al igual que en el índice español es que ambos superen esos suelos que se pueden apreciar en el gráfico de superar lo que yo podría esperar es que el índice español vuelva a testear sus techos que se encuentran en los 9.028 puntos a partir de ahí pues yo más que nada espero de que el IBEX español se dé a la baja o sea se dé a la vuelta a la baja para continuar de nuevo para volver a corregir más que nada ok tenemos hay que tener en cuenta de que esta esta pequeña formación que se dio en el IBEX que es una formación de bandera y que a veces más que nada este tipo de formaciones pues lo que nos llega a a mostrar es que va a haber un rompimiento por la parte inversa de la formación o sea como se puede apreciar en vez de romper por abajo porque la tendencia es netamente bajista lo que ha hecho el precio es romper por arriba vale esta es una formación de bandera o también podrían llamarlo un canal un canal bajista pero con la diferencia de que en la formación cuando es una formación de bandera pues lo que se da es que en esta formación el precio rompa a la inversa de lo que se espera que pueda suceder ok nos vamos un momento al bitcoin el bitcoin sigue corrigiendo más que nada el bitcoin pues habría que esperar a lo que pueda suceder en este punto porque como se puede apreciar se podría estar dando la formación de un pequeño perdón lo vamos a poner aquí de un pequeño hombro cabeza a hombro por lo pronto el precio está dándose la vuelta ha roto un poco la neckline pero no no ha sido llamativa y lo que podría darse es que si más bien el precio se rota a la baja lo que podríamos esperar son las correcciones hasta los 31.128 puntos casi prácticamente hasta donde llegó a detenerse en esta anterior formación de hombro cabeza a hombro ok podríamos ver caídas hasta estos suelos vale degenerarse degenerarse mejor dicho o deconfirmarse degenerarse o deconfirmarse este pequeño hombro cabeza a hombro que se puede apreciar en el gráfico del bitcoin si nos vamos al ethereum creo que no creo que no lo tengo pero vamos a ver si nos vamos al ethereum la otra moneda estrella la otra criptomoneda estrella del mundo cripto entonces una hora vamos a irnos a un gráfico mejor de 4 horas para ver lo mejor y pues tanto ethereum como como bitcoin casi están en las mismas han creado una pequeña formación de hombro cabeza a hombro y lo que podría esperarse es que se den casi lo mismo o sea lo que podría esperarse es que ambos estén en la misma tesitura aunque como podemos apreciar en el gráfico del ethereum pues su formación de hombro cabeza a hombro no es tan correcta este pequeño hombro es muy pequeño en comparación al otro y están muy desequilibrados la verdad entonces esto lo que nos hace pensar es que a lo mejor el ethereum lo hace mejor que el bitcoin pero sea la casualidad de que tanto cuando corrige bitcoin pues corrían todas las demás criptomonedas entonces habría que estar atento a lo que pueda suceder más que nada en el bitcoin para así posicionarnos a sista en el ethereum vale vamos un momento a las divisas las divisas este es el euro este es el euro dólar como se puede apreciar el euro otra vez ha vuelto a rotar a la baja luego de haberse formado este doble techo aquí este doble techo vale si prácticamente se ha porcentado de que el precio del euro rompe estos suelos pues podríamos estar esperando correcciones más severas en el en el precio del euro hasta los 1.15 tendríamos que estar más que nada atento a lo que pueda pasar en obviamente nuestro gráfico diario a lo que pueda pasar si se da dicha formación vale esto más que nada es una visión corto mediano plazo no más que nada tiene hay que estar atento a lo que se pueda dar en esta neckline en los 1.17 si rompe los 1.16 pues entonces ya podríamos posicionarnos bajistas esperando una corrección hasta los 1.15 puntos en el euro dólar ok nos vamos un momento al oro perdón vamos un libra dólar como se puede apreciar la libra dólar como se puede apreciar pues está igual en la misma tesitura que el euro dólar volviendo a testear sus antiguos mínimos sus antiguos suelos que se encuentran en los 1.36 la única diferencia que se puede apreciar tanto que se puede apreciar entre el euro dólar y la libra dólar es que la libra dólar no tiene una formación de vuelta como se puede apreciar este es un gráfico diario no tiene una formación de vuelta de doble techo pero su tendencia más que nada es netamente bajista así que lo que podríamos esperar es que derromper derromper el precio de los 1.36 podríamos ver caídas hasta los 1.33 puntos en el caso de la libra dólar más que nada al dólar canadiense ya en japonés más que nada porque como ya les he venido comentando en anteriores vídeos pues todavía no se ha confirmado la rotura de la neckline pero como se puede apreciar el dólar canadiense ha hecho un amago solamente de ruptura ahora está intentando recuperar parte del terreno perdido pero hay que estar atentos prácticamente a lo que se puede dar en las próximas sesiones con este par porque no hay que olvidar de que aquí hay un enorme hay una enorme formación tipo hombro cabeza hombro vale y que si se da si se da la rotura de la neckline que actualmente ronda entre los 85 48 y los 85 07 podríamos ver que hay significativas entretenimiento del dólar canadiense más que nada si dichas perdón si dichas caídas si dichas roturas se confirma podríamos ver caídas en el dólar canadiense hasta los 79 dólares por yen ok hay que estar atento más que nada yo estoy ahí a la espera de que se pueda dar la rotura de la neckline para poder posicionarme bajista es una muy buena opción para poder entrar si queremos posicionarnos bajistas más que nada luego vamos a ver un momento el oro el oro pues como se puede apreciar sigue nomás en una tendencia sigue intentando recuperar parte del terreno perdido aquí como se puede apreciar se ha dado una formación de doble techo o bueno inclusive el triple techo se podría considerar y que de hecho la formación pues lo que nos llevaría serían correcciones en el oro hasta los 1649 puntos perdón ok en principio como se puede apreciar lo que podríamos esperar es que se dé esto ahora mismo lo que está haciendo el euro es que el precio se está como queriendo dar la vuelta y a lo mejor se puede dar que se se puede más que nada ver de que a lo mejor es un movimiento estilo pullback y lo que podría suceder es que a lo mejor el precio del del oro llega hasta más o menos estos pequeños techos que se pueden ver ahí y se dé la vuelta a la baja si se da la vuelta a la baja lo que yo obviamente voy a esperar es que el oro rompa esta pequeña neckline y a partir de ahí pues me posicionaría bajista igual esperando correcciones significativas en el oro vamos a irnos a la otra materia prima que es el petróleo el petróleo como se puede observar tiene unos suelos interesantes en los en los 65 puntos y mejor dicho hemos visto que el petróleo se ha llegado a detener en los suelos de los 65 puntos y que a partir de aquí pues hemos visto una recuperación interesante en el petróleo más que nada estos suelos de aquí le han servido muy bien al petróleo para detenerse y como se puede apreciar el petróleo está recuperando terreno bueno ahora prácticamente casi ha llegado a testear sus máximos históricos pero yo lo que veo es que el petróleo prácticamente logrará testear sus máximos históricos y a lo mejor llega a superar dichos máximos históricos pero hay que tener en cuenta de que en el petróleo ahora se los voy a mostrar su tendencia su gran tendencia bajista hay que tener en cuenta su gran tendencia bajista que se viene dando desde 2014 en este en esta materia prima de darse de superar los 77 puntos yo lo que esperaría es que el petróleo se detenga en los 85 puntos vale por lo pronto yo lo que veo es que el petróleo lo va a seguir haciendo bien en las próximas sesiones y también si lo que se puede dar es que si el petróleo se detiene en sus máximos históricos o sea en los 77 puntos lo que podríamos esperar que se a lo mejor el petróleo se da la vuelta con la consiguiente formación de con la consiguiente formación de un posible doble techo ok esta es otra opción que podríamos tener en el petróleo si se da dicha formación pues podríamos esperar caídas en el petróleo hasta los 49 puntos vale todo pasará todo pasará de lo que se pueda dar si es que llega a testear los máximos históricos y a partir de ahí pues a lo mejor se da la vuelta el precio del petróleo ok y pues nada gente esto es todo por hoy espero que les haya gustado son o como ya les dije realmente no espero mucho mucho cambio en la política monetaria de la fed y más bien lo que debería estar más atento es ahora lo que se puede dar el día viernes con el hecho de que Applegram no pueda hacer frente al pago de los 83 millones de dólares esto consideraría un gran revuelo en el mercado de seguro ok así que nada pues nos vamos en la próxima sesión se están muy atentos siempre ten muy bien en cuenta donde vas a colocar tu stop loss para que no pierdas mucho sobre todo y como siempre si te ha gustado pues dale al like y si tienes algún activo que quiera que reducemos pues hombre nos lo puedes dejar en los comentarios ok que vaya muy bien la jornada